Hola mis amigos, pues quiero compartir con ustedes la evolución de mis síntomas y el tratamiento que me funcionó para poder recuperar mi salud de el COVID, esta terrible enfermedad que me puso al borde de la muerte y hoy quiero compartir contigo para que no esperes a que pasen tantos síntomas y llegues complicado al hospital. Cuando sucedan, comunícate con tu médico de confianza y actúen a tiempo con un buen tratamiento. El día 1 inicié con fiebre y con cansancio, me aíslo, empiezo a tomar ivermectina y empiezo a tomar oseltamivir que es un antiviral, además de paracetamol y buprofeno. El día 2 se agrega lo que es el dolor de garganta, el día 3 se agrega el dolor de cabeza, más escurrimiento nasal y estornudos, por lo tanto agregué un medicamento que se llama loratadina. El día 4 se agrega la diarrea y distensión abdominal, agrego riopane o meprasol. El día 5 se agrega falta de gusto y falta del olfato. El día 6 prácticamente empecé con problemas para respirar, me hago estudios y se detecta que tengo una neumonía viral con daño en mis pulmones, por lo cual se agrega acitromicina. El día número 7 prácticamente ya empecé con problemas para saturar y me empecé a complicar con taquicártico, hipertenso y con fiebre. Llego el día 7 al hospital y el día 8 me pasan a otro hospital porque no me podían controlar mis signos vitales y tenía grandes problemas para respirar. El día 8 me iban a intubar, pero logran estabilizarme y me mandan a casa con medicamento en la vena y con oxígeno de 24 horas a recuperarme. Así es que del día 8 hasta el día 15 estuve con oxígeno de 24 horas al 100%, me agregaron enoxaparina prácticamente diario, me agregaron metamisol. Y los síntomas que tuve del día 8 al día 15 fueron desorientación, somnolencia, más dificultad respiratoria, falta de ganas de poder ingerir alimentos y un cansancio que todavía iba en aumento. Así es que estos días fueron muy complicados, pero a partir del día 15, el día 16 empecé a mejorar, empecé a mejorar y cada vez me agitaba menos. Seguía con oxígeno de 24 horas, pero me agitaba menos, ya me podía parar a hacer algún movimiento y empezaron a desaparecer algunos síntomas hasta llegar al número día 25, que prácticamente dejé ya la dependencia del oxígeno y ya no tenía síntomas y salí negativo. Así es que comparto esta historia contigo porque puedes identificar estos síntomas que me dieron y puedes platicar con tu médico de confianza sobre estos medicamentos que me sirvieron para poder recuperar y restaurar mi salud al 100%. Si me hubieran hospitalizado en una terapia con intubación en un ventilador artificial, en un respirador artificial, bueno, pues prácticamente me hubieran tenido que dar medicamentos como el tasilizumab, medicamentos como la dexametasona o el metilprendizolona para evitar que haya esa gran inflamación, medicamentos antibióticos para evitar complicaciones con otras bacterias y bueno, pues poder restaurarle la vida a las personas. Luchemos contra este terrible virus que ha causado ya muchas muertes, no esperemos a que llegue a nuestras familias, luchemos por no contaminarnos y lo más importante, porque esta pandemia termine pronto. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos pronto.